Adiós Juventud El tiempo nos pasa en vano, adiós, adiós, sol a mano Y en los cuantos encuentro en tres convenciones Nuevo cementerio, ven, me parece bien, adiós al cuaderno Adiós al tarón, adiós corazón El cuerpo ya no responde, adiós Juventud, ¿a dónde? Voy a ir, si no estás, parezco un fierro Que triste quedó Con el recuerdo de un disfraz, que no sirve más Adiós para ti, adiós carnaval Prometo volver, espero, adiós carnaval, espero Recorrerte otra vez Cantar el rigol Con nuevo cumple Ataque el rulo del tapón Al encarcaval Cosas que veo Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo Parece mentira la cosa que veo Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo Parece mentira la cosa que veo ¡Suscríbete al canal!